una pregunta que me hacen es existen pastillas que eliminan las varices vamos a verlo recordarán ustedes medicamentos como el dovesinato de calcio como el diosmín como el taflón y hay muchos más pero digamos lo siguiente porque no lo ponemos todo en un estudio y digamos si de verdaderamente ayuden algo en el tema de las varices se hizo un estudio en cócrane en el cual se valoró prácticamente 56 estudios en los cuales más de 7.000 personas que entraron al estudio en los diferentes bloques se pudo analizar lo siguiente tres cosas el edema la calidad de vida y la cicatrización de una úlcera qué resultados dio esto todos los fármacos comparados con placebo independientemente lograron disminuir un poco el edema no lograron cambiar la calidad de vida y tampoco lograron cicatrizar una úlcera esto qué quiere decir este estudio fue un ensayo aleatorizado doble ciego quiere decir que dentro de la medicina una buena valoración de evidencia y nos dice que los fármacos ninguno de los que consumes va a eliminar las varices por lo cual cuál es la recomendación la recomendación es que dentro del tratamiento que tú llevas con tu médico en el pilar de manejo está en la base de la cirugía y los ejercicios las medias y al último los fármacos estos van a dar efecto después de dos semanas de iniciado y tienen que ser usados por un tiempo trata de recordar que todos los fármacos valorados no hay ninguno que se sobresalga en algunos casos la mezcla de una familia con otra como existen algunos medicamentos pueden tener mejores resultados que los demás por ello nunca te automediques y sobre todo siempre acude una buena valoración vascular y y Gracias.